seguidores de revista vertical estamos sobre la calle 7 y lo que viene siendo esta avenida que es la hidalgo y por donde vamos caminando es la avenida las américas una avenida que está en construcción que va a conectar desde el puente nuevo puente viejo hacia el parque industrial o sea la avenida río tobago esta avenida pasa por donde era la colonia galeana parte del centro de matamoros y vemos que vaya muy avanzado en el otro lado cuánto tiempo de vida tiene un árbol de esos pueden vivir no sé 100 años 100 años y pueden alcanzar hasta 4 o 5 metros de altura es un encino dijo eso es un encino y si puedes ver es muy importante eso porque por decir si sembrar es un árbol que no es de la región pues se va a secar con una helada de donde donde naciste esto aquí en matamoros donde naciste no crees que hay gente de otras partes y se acoplaron sí claro a lo que voy es que ahorita si tú ves cuando tú tienes un árbol lo que empiezas a hacer es que empieza a cosechar y empieza a cosechar es que ya está en semillando ahorita mira que está es esta no o no no es este son estas no estas son las bellotas esta es la semilla estos son hijos de esta madre planta entonces una planta que ya está adaptada aparte que es de la región nativo este ya tiene la genética de adaptación nosotros la recogemos y de aquí la reproducimos para que para generar un árbol nativo en la región hijo de madre entonces por lo tanto esto va a ser un árbol nuevo la misma naturaleza nos lo regalan bueno ahorita lo que me interesó lo que me dijo que aquí era un estacionamiento que aquí pasaban toneladas de metales de químicos y quise y sembraron esos árboles esos ensinos como lo hicieron para cumplir ese reto o sea como esa pregunta es muy cara porque son cuestiones técnicas para poderlo desarrollar de una manera adecuada se hacen algunas este algunas fórmulas para acondicionar el suelo el suelo el suelo para generar nutrientes y que no tenga ninguna complejidad para que puedan nutrirse los árboles entonces si yo vengo traigo una pala traigo la semilla y quiero sembrar y lo vengo a regar todos los días no van a ser no lo se habría que verlo o sea no es magia ni es así tan sencillo me entiendes este pero para que prospere pues tiene que tener ciertas técnicas no es tener buena mano no tener mala vibra este influye en muchas cosas en que un árbol se desarrolle bien cuantos árboles plantaron aquí más o menos no tengo la contabilidad ahorita pero los puedes contar son más de 50 son ensinos si los puedes ver ahorita están bonitos ya agarraron ya se desarrollaron y estos son árboles nativos aquí de nuestra región van a desarrollar y van a tener este es como el mezquite va a durar muchos años me imagino si seguramente que es de la región también si pesquite huizache este el mismo encino el ébano este hay un sinfín de árboles que nosotros estamos produciendo en el vivero y que a base de eso es la producción que se está desarrollando ahorita bueno ingeniero algo más que tengan que agregar aquí de plantas o de algún tésped o no se no como puedes ver el municipio estaba trabajando para el desarrollo de esta zona y este y ahorita la verdad ven limpio ven acondicionado la idea es que sea un área recreativa para para nosotros mismos los ciudadanos de aquí de Matamoros la apuesta del alcalde siempre fue ha sido sobre la naturaleza la verdad es que el alcalde ha sido un le encanta todo este tema de los árboles se apasiona y nos ha dado la confianza de poder seguir trabajando con él desarrollando este tipo de proyectos ¿Usted es del vivero? Sí, yo soy el ingeniero Nicolás Flores responsable del vivero municipal ok ¿Algo más que me quiera platicar o agregar a esta? nada, que ahí estamos para sus órdenes en lo que las podamos servir creo que sí ok bueno pues gracias por la información esta pues como ven aquí están trabajando todavía hay 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 personal de de obra pública hay albañiles que están construyendo aquí vamos a un señor que va con su carretilla están preparando otra calle más ahorita platicamos con el ingeniero Nicolás y nos comentó que estos árboles que vemos aquí son encinos que para plantar un árbol de estos pues fue una labor muy complicada porque en este terreno donde están las vías del tren pues la tierra no era la adecuada el suelo estaba contaminado porque por aquí pasaron pasaron mercancía, químicos toneladas de fierro o sea el suelo estaba muy compactado o sea el suelo no era el adecuado pero ellos se aventaron la tarea de plantar estos encinos que estos árboles arriba les crece una copa les llamó una copa este ingeniero es experto en el tema que allá arriba les sale una copa y se secan las ramas y hace que el agua se pandee entonces dice que vieron darse la tarea porque el alcalde le comentó que los árboles estaban ladeando y a unos los vino a podar y a otros los vino a amarrar un hilo aquí para poder enderezarlos y que se vean bonitos esta avenida va a conectar con la avenida Rigoto Bar y con la con la calle sexta y la avenida Álvaro Obregón va a ser un corredero importante este es un tramo de lo que se ha avanzado por aquí vamos en la colonia Galeana en el barrio de la Galeana y aquí vemos el museo del ferrocarril vemos vagones pues ya prácticamente está pavimentado esta avenida se pretende se pretende que sea utilizada para las personas que vienen de Estados Unidos o los que quieran cortar camino desde la calle sexta al parque industrial inclusive el alcalde comentó que esta avenida puede funcionar para el metrobús que quiere poner en marcha porque el metrobús pasaría por esta avenida vendría desde la Lauro Villar y llegaría a lo que es el parque industrial conectaría ciudad industrial con parque industrial pues está muy muy largo el tramo ya los árboles algunos están secando pero por lo mismo porque pues como comentó el ingeniero del vivero fue complicada la tarea vamos a ver si encontramos algún vecino que nos pueda dar una una opinión porque imagínese en este lugar no había pues prácticamente nada había pozos piedras y ahorita ya está a todo dar imagínese la economía que va que va a proporcionarle a estas familias que viven aquí porque va a ser una avenida más estando en el olvido estando en el olvido imagínese cuando empieza a transitar y aquella tiendita que está allá que tiene unos bigotes del truco pintados allí dice el turro imagínese cuando ya esté funcionando la avenida ahorita la ve de construida con madera pero el rato la va a ver construida con concreto imagínese imagínese la importancia pero pues ahorita no vemos una persona que que ande afuera y vamos a platicar con ese vecino pero creo que lleva prisa pues hasta aquí llega el avance de la avenida de las Américas creo que aquí está recién recién trabajado y todavía le sigue más allá vamos a avanzar un poquito y ahorita continuamos digamos allá que están trabajando están acomodando sus tubos y todo este material que vemos aquí va a ser utilizado para la construcción de esta avenida ya está vamos a entrar parte del otro tramo que ya está en construcción. Bueno hasta aquí es donde se ha avanzado, luego sigue las lagunas de sedimentación de la junta de aguas. Y continúa a la primera de mayo donde tiene la casa Rigo Tobar. Al parecer la avenida va a llegar hasta la avenida Rigo Tobar, va a pasar la avenida primera de mayo. Y pues hasta ahí va a quedar pero va a pegar con la avenida Rigo Tobar. Los vamos a dejarlos con estas imágenes. Para que se den una idea. Allá donde vemos aquellos contenedores, por ahí está la avenida primera de mayo. Donde vivió el ídolo de las multitudes. Las espaldas de esa. Y los contenedores. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo. No. No. No.